La alegría verles, la alegría que podemos reunirnos esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús y en torno a Él, ¿verdad que sí? Ya sea aquí de manera presencial, pero también los que están conectados en este momento ya a la señal de casa de oración queremos honrar al Señor con todo el corazón esta noche y es lo que queremos invitarles a hacer ¿Cuántos vienen dispuestos? Quiero invitarle por favor a que usted abra su Biblia en el Salmo 117 Es un Salmo tan pequeñito, pero con unas verdades tan tremendas Salmo 117 dice así Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabable porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya ¿Usted sabe qué significa aleluya? Es un gloria a Dios en una manera muy exaltada Así que cuando usted nos escuche a los cantores decir aleluya, dígalo con todas sus fuerzas Aleluya, Él merece toda la gloria porque Él es fiel Todos los pueblos, todas las naciones Porque Él ha engrandecido su misericordia Quiero recordarle que usted y yo estamos hoy aquí de pie por la misericordia de Dios Porque Él ha sido fiel, porque nos ha sostenido, porque nos ha tomado de la mano una y otra vez Y si usted reconoce eso, mi amado hermano y hermana, quiero invitarle a levantar sus manos esta noche Y a decirle Señor, quiero alabarte con todo mi corazón Y reconocer que tú has engrandecido sobre mi vida y sobre nosotros como iglesia Tu misericordia, gracias Señor por tu fidelidad que es para siempre Y es por tu fidelidad que hoy estamos aquí de pie Tú nos ha sostenido y podemos decir que tú nos has ayudado hasta aquí Siempre lo has hecho, siempre lo harás Porque tú eres fiel, porque tú no fallas, porque tú eres perfecto Y te damos la gloria en esta noche Y queremos exaltarte Señor y honrarte con todo nuestro corazón Y el pueblo de Dios dice amén Y puede darle un fuerte aplauso al Señor y decir aleluya ¿Cuántos podemos dar un grito de alegría? ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre El Señor, excelso es sobre las naciones Sobre los cielos su gloria para siempre Que como el Señor, que se sienta en las alturas Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra ¡Dilo fuerte! Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre El Señor, excelso es sobre las naciones Y sobre los cielos su gloria para siempre Quien como el Señor, que se sienta en las alturas Y se humilla a mirar en las alturas Y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Aleluya, siervos del Señor Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Nuestro Dios levanta del polvo al pobre Y le da familia a nuestro Dios Y le da familia a la este y declaralo Nadie es como nuestro Dios Oh no, nadie es como nuestro Dios Puede sonreír y declarar una vez más Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya Te honramos Señor con este aplauso Tú eres digno Señor, siempre eres digno De suprema alabanza A donde me iré de tu Espíritu A donde me iré de tu presencia Si subiera a los cielos Ahí estás tú Si en el Seol Y seré mi estrado y seré mi estrado y del amanecer Tomaré sus alas y me fue el mar Ahí estás tú Lo mismo te son Lo mismo te son las tinieblas que la luz Aún en la noche Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Te alabaré Formidable eres Formidable eres tú Formidable eres tú Maravillosas son tus obras Y mi alma no sabe bien Lo mismo te son las tinieblas que la luz Lo mismo te son las tinieblas que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Te alabaré Formidable eres tú Maravillosas son tus obras Y mi alma no sabe bien Tú eres nuestro creador Señor Todo lo que soy Tú lo formaste cada parte de mí Tú lo creaste entre tejido yo fui Por tu mano Señor Por tu mano Señor Precioso son tus pensamientos para mí Señor Enumerar lo imposible sería Por eso eres Dios Todo lo que soy Tú lo formaste cada parte de mí Tú lo creaste entre tejido yo fui Por tu mano Señor Precioso son tus pensamientos para mí Señor Enumerar lo imposible sería Por eso eres Dios Lo mismo te son las tinieblas que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Formidable eres tú Maravillosas son tus obras Maravillosas son tus obras Y mi alma no sabe bien Te alabaré Lo mismo te son las tinieblas que la luz Aún en la noche Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré Te alabaré Aleluya Aleluya Tu regreso Señor Lo Facebook Il kasihla Te alabar Queremos declararte que tú eres glorioso Que no hay nadie como tu Señor Eres el amado del cielo Sobre las nubes con poder y gloria Vendrás, volverás Rey de justicia y de misericordia Jesús, Hijo de Dios A tus escogidos con voz de trompeta Tus ángeles reunirán Y las naciones que en ti no creyeron Entonces Lula me ganará Sobre las nubes Sobre las nubes con poder y gloria Vendrás, volverás Rey de justicia y de misericordia Jesús, Hijo de Dios A tus escogidos con voz de trompeta Tus ángeles reunirán Y las naciones que en ti no creyeron Entonces no lamentarán Pero el día y la hora Tu Padre sabrá Esperaré tu regazo en fidelidad Glorioso Rey Glorioso Rey Anhelo el día en que tú volverás No dejaré de velar y llorar Siendo prudente Mi lámpara siempre encendida estará Glorioso Rey Sé que el cielo y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá Inaventurado Tu siervo que pide Encuentres en mí Sufre las nubes con poder y gloria Vendrás, volverás Rey de justicia y de misericordia Jesús, Hijo de Dios A tus escogidos con voz de trompeta Tus ángeles reunirán Y las naciones que en ti no creyeron Entonces no lamentarán Pero el día en la hora tu Padre estará Esperaré tu regreso en fidelidad Glorioso Rey Anhelo el día en que tú volverás No dejaré de velar y orar Siendo prudente El lámpara siempre encendida estará Glorioso Rey Sé que el cielo y tierra pasará Más tu palabra permanecerá Bienaventurado El siervo que firme encuentres en ti Decláralo con tu convicción Glorioso Rey Glorioso Rey A los escogidos con todas Kil rooftop lude Glorioso Rey Bienaventurado, el siervo que firme encuentres en ti Glorioso de él, anhelo el día en que tú volverás No dejaré de fernar y orar Siendo prudente, mi lámpara siempre sentida estará Glorioso de él, sé que el cielo y tierra pasará Más tu palabra permanecerá Bienaventurado, el siervo que firme encuentres en ti Bienaventurado, bienaventurado, el siervo que firme encuentres en ti Bienaventurado, el siervo que firme encuentres en ti Tú eres nuestro Rey y aguardamos tu regreso Señor Jesús Nuestro Señor, nuestro Salvador Queremos guardar nuestra vida en santidad Venirá y orá, como dice tu palabra Señor Con una intensa búsqueda constante por tu presencia Por tu voluntad Aleluya Glorioso de él, anhelo el día en que tú volverás No dejaré de velar y orar Siento prudente, mi lámpara siempre sentida estará Glorioso de él, sé que el cielo y tierra pasará Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá Inaventurado, el siervo que firme encuentres en ti Eres glorioso de él, eres glorioso Rey Y yo quiero ser como esas vírgenes prudentes Yo quiero ser como esas vírgenes prudentes Que estaban atentas al regreso de su Señor Señor, pero tu palabra dice Que también había unas que fueron insensatas Que no se prepararon, no, mi Dios Que no llenaron su lámpara de aceite, mi Dios Y se quedaron fuera Pero yo quiero ser como la virgen prudente Que llenaron su lámpara de aceite, mi Señor Llenó de fe y de certeza en mi corazón Que tu palabra es la verdad Y tú volverás Y tú regresarás Y tú regresarás Tú regresarás Señor, tú dijiste Que si cuando el Hijo del Hombre Viniera a Yarafe en la tierra ¿Cómo quieres encontrarnos, Señor? En fidelidad Con una vida En ti Firme Sirviéndote y amándote Buscando tu rostro Tu presencia Tu voluntad Cada día Y hoy venimos ante ti, Señor Con humildad Reconociendo nuestra necesidad De ser limpiados por ti Y que renueves en nosotros Un espíritu recto Y que si hay cualquier pecado De nuestra vida, Señor Que no nos hemos dado cuenta Que te está ofendiendo Que nos está apartando de ti Que tú nos muestres Y esto anhelo, amada iglesia Levanta tus manos a él Dile, Señor Yo no quiero ser ligero Ten piedad de mí Conforme a tu amor Mi Dios de toda gracia Borra mis rebeliones Cada día Cada día, Dios Yo vengo a ti Límpiame de mi maldad Porque contra ti, Señor Dile, ten piedad Ten piedad de mí Conforme a tu amor Yo vengo a ti Límpiame de mi maldad Porque contra ti, Señor Porque contra ti, Señor Crea en mi amor Crea en mi amor Un limpio corazón Y renueva en mí Un espíritu recto Señor Señor, queremos hacer un ruego De nuestro corazón esta noche Las palabras del San Místico Lo que el Rey David Llamó a ti Que te amemos y te respetemos Que te amemos y te respetemos Borra mis rebeliones Cada día, Dios Yo vengo a ti Yo vengo a ti Límpiame de mi maldad Límpiame de mi maldad Porque contra ti, Señor He pecado He fallado Me he dejado llevar Por mis deseos Espero, te ruego, mi Señor Crea en mi amor Un limpio corazón Y renueva en mí Un espíritu recto Dile otra vez, crea en mí Crea en mí, oh Dios Un limpio corazón Y renueva en mí Un escrito recto Señor, reconocemos delante de Ti Me he dejado llevar Cada vez que no reaccionamos en la manera correcta Por mis deseos Cuando cedemos al enojo, Señor Crea en mí, oh Dios Un limpio corazón Y renueva en mí Un espíritu recto Crea en mí, oh Dios Un limpio corazón Y renueva en mí Un espíritu recto Crea en mí, oh Dios Un limpio corazón Y renueva en mí Un espíritu recto Señor, como tu iglesia Necesitamos de corazón Millarnos delante de Ti Y no ser ligeros con el pecado Y no ser ligeros con lo que Tú no apruebas Y no tolerar lo que Tú aborreces Señor, Tú has estado tratando con nosotros como iglesia Usando una pandemia por ahora, Señor No sabemos si utilizarás otras herramientas En el futuro Pero lo que sí sabemos es que Tú vienes pronto Y que Tú estás demandando de nosotros santidad Compromiso Consagración Que abandonemos Que abandonemos Las prácticas pecaminosas, Señor Que abandonemos la tibieza Porque Tu palabra dice Que Tú vomitas a los tibios Señor, que podamos tener Un temor reverente de Ti Y de corazón entender La adoración que Tú mereces No nos humillamos como Tu iglesia Te invito, amada iglesia Que Tú puedas ponerte a cuentas con Dios esta noche El Señor dice en Su palabra En el libro de Isaías Que si tus pecados fueran como la grana Como la blanca nieve serán emblanquecidos Como la blanca lana quedará Aunque fueran rojos como el carmesí Si Tú vienes y te pones a cuentas con Él Queremos buscar Tu rostro De corazón, Señor Y no dejar de pregonar Y de predicar Tu palabra Y Tu evangelio Y Tu regreso Y que Tu palabra dice Que el que es santo Debe seguir siendo santo Debe seguir santificándose Crea en mí, Señor Un limpio corazón Que nada estorbe entre Tú y yo Pues Tú miras el corazón Y al corazón contrito y humillado No lo despreciarás No lo despreciarás Mi Señor Tú siendo el Dios altísimo Que habita en luz inaccesible Pero también te gusta habitar con Él humilde Con Él de corazón contrito Hoy nos humillamos delante de Ti Hoy reconocemos delante de Ti Nuestra condición y nuestra necesidad De Tu presencia, mi Dios Hoy nos humillamos delante de Ti Hoy te suplicamos, mi Señor Limpianos, mi Señor Limpianos, renuémonos, Señor Que nada estorbe entre a Tú y yo Hoy nos humillamos delante de Ti Buscamos tu rostro de corazón Buscamos tu rostro de corazón Anhelamos un espíritu recto Un corazón limpio, mi Señor Oh, que nada estorbe entre a Tú y yo Para buscar tu rostro, oh, mi Dios Para derramar mi adoración, Jesús Como esa mujer Con su frasco de alabastro De adorarte más y más En la hermosura de Tu santidad Y que Tú puedas decir que mi oración Mi adoración sube delante de Ti Como un incienso grato Y derramarte hoy, mi corazón Decirte cuánto te amo, mi Señor Que Tú lo llenas todo Que eres mi amante Que te deseo Que te deseo Yo te deseo, mi Señor Que nada estorbe entre a Tú y yo Es que yo anhelo Tu presencia, mi Señor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Recibe mi adoración Déjame estar cerca de Tu corazón Todo mi ser te alega Aún mi carne te desea Mi Señor Exprésale, exprésale al Señor Exprésale quién es Él para Ti Cómo necesitamos amarte Cómo Tú dices que debemos amarte, Señor Y adorarte como Tú mereces Y adorarte como Tú mereces Y adorarte como Tú mereces Decide nuestra corazón Tú miras el corazón Tú miras el corazón Tú miras el corazón Y renueva en mí, un espíritu recto. Señor, Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Quiero decírtelo con todo mi corazón. Mi vida, ¿qué hubieras ido sin Ti? Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Eres todo. Eres todo para mí. Sin Ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir. Oh, no. Gloria y Dios. Jesús. Jesús, Tú eres la verdad. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Tú llenas todo. Tú llenas todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Digno de recibir Oh no, gloria y Dios Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Tu amor no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir Oh no, gloria y Dios Tú sabes Señor que no son solo palabras Que Tú eres la pasión de todo mi ser Eres mi Señor Eres mi primer amor Tú no sabes Señor Que Tú eres todo Para mí Eres todo Tú llenas todo Eres todo Tú llenas todo Señor Eres todo Tú llenas todo Señor Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Tu amor no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir Digno de recibir Eres todo para ti, y no te decir, oh no, gloria y Dios, oh no, gloria y Dios, oh no. Gloria y Dios, oh no, gloria y Dios, oh no, gloria y Dios, oh no. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo.